No ve bien, mi papá ya no puede leer, porque tiene una cosa... Ya me da coraje, de verdad. ¿Y sabes por qué? Porque están causando que no me contrate la gente. No me reconoce en ese momento, pero lo que sea, entonces hacen... Eso que quede muy claro, me están haciendo mucho... Kate del Castillo se encuentra más decidida que nunca de encerrar a su padre en un asilo, debido a que no reconoce a nadie. A través de medios de comunicación y redes sociales, el primer actor Eric del Castillo, se ha empeñado en demostrar que se encuentra completamente bien y en perfecto estado de salud. Sin embargo, las recientes declaraciones de sus hijas, han dado mucho de qué hablar, pues todo parece indicar que los rumores son ciertos, pero como el interés siempre tiene pies, la primera en decidir que su padre tiene que ir a un asilo es Kate del Castillo, pues la actriz tiene su atención puesta en la herencia de su padre. Punto, ya no me estén fregando. Además utiliza como pretexto las enfermedades de su padre, para poco a poco dejarlo en el olvido y quedarse con lo que pueda. Hace unos días a través de los medios de comunicación, Eric del Castillo declaró que se encontraba muy bien, y hasta se mostró muy molesto con los reporteros que aseguraban que padece de m... El primer actor encaró a todos aquellos que han acusado sin fundamento su actual estado de salud, asegurando que se encuentra mejor que nunca y prueba de ello es su participación hace poco en una telenovela. Los rumores sobre las enfermedades del actor se dieron a conocer luego de que hace meses un video se hiciera popular. Todo empezó cuando Kate de repente se aparece para sorprender a su familia, pero lo que llamó la atención fue que mientras su madre la abrazó llorando de felicidad al verla, su padre aparentemente no la reconoció y expresó, Preguntó Eric, a lo que su hija Verónica respondió es tu hija. Seguidamente, Eric cayó en cuenta de que se trataba de la actriz de la Reina del Sur y le extendió un largo abrazo. Muchas personas aseguran que como Eric del Castillo ya no ve tan seguido a Kate, y que con todas las cirugías que se ha hecho la actriz, ella se ha vuelto irreconocible y por este motivo ni su propio padre la recordó. Mientras que otros aseguran que efectivamente don Eric está perdiendo la memoria, y que así como se ha olvidado de su hija se irá olvidando poco a poco de todo el mundo. A través de un video tanto Kate como Verónica se mostraron muy preocupadas por su padre, asegurando que él efectivamente está perdiendo la memoria, sin embargo están señalando aquí del castillo de querer solucionarlo todo con dinero, pues en vez de estar al lado de su padre en estos momentos tan difíciles, ella simplemente quiere dejarlo en un asilo, y pagar la cantidad de dinero que sea posible para que lo tengan ahí sin poder salir, y que no le cause ningún contratiempo. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo, y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!